Hemos decretado el toque de queda. Se llevará a cabo desde el viernes 8 hasta el lunes 11 de enero. ¿En qué horarios para estos días? De 7 de la noche a 5 de la mañana del día siguiente. Es muy importante que la resiliencia, la solidaridad nos convoque a la gran tarea de juntos seguir evitando la propagación del COVID. Distanciamiento, buen uso del tapabocas. En este caso el autocuidado sigue cobrando vigencia. Es por la salud de todos, es por la salud de los caucanos.